¿Qué? Es que es muy grande para el carayete. Yo creo que ya no traigáis más. Ya, 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 ya no hay más. Viene Simón también. Vamos a ver. Todos sabemos, todos sabemos que desde los Reyes Católicos se empezó a dominar el agua del río. Se quiso dominarle el agua, subirlo, detenerlo con presas, regularle, llevarlo, en fin, para formar aquí. Esto era un paisaje natural para el siaco, pero querían formar lo que es ahora el paisaje cultural. Para ello tuvieron que, primeramente, en el siglo XVI, como sabemos todos, formar la presa del Envocador. La presa del Envocador actualmente es el límite del término municipal de Aranjuez y de Colmenar de Oreja. Hasta ahí llegamos a Aranjuez. Cuando hicieron la presa en el siglo XVI, era para retener el agua para poder hacer luego los dos canales que hicieron. Uno, en el margen izquierdo, que es el canal de las aves, y en el margen derecho, era el canal del Envocador. Eso fue en el siglo XVI. Luego ya, en el siglo XVIII, cuando llegó la monarquía borbónica con Carlos III, él quiso hacer aquí... Él venía, como sabemos todos, de Italia, de Caserta. Y él allí tenía una colonia que era San Leucho, pero que era sobre todo para la seda, para hacer tejidos para el palacio. Y cuando se vino aquí a reinar a España, todos sabemos que se vino de Madrid a Aranjuez, porque era más tranquilo, le gustaba más, y le recordaba su caserta. Y quiso hacer aquí un San Leucho, que es la colonia que tenían allí en Caserta, y que sigue existiendo. Era para la seda. Aquí vendría y se encontró esta ladera. Una ladera que va al tajo, pero, claro, si hace su finca, ¿cómo la riega? Lo primero que tenía que hacer es regar su finca. Vamos a ver... Es que he puesto aquí algo, para detallar, si me preguntabais. Aranjuez está aquí, a la izquierda. Esta es la ladera. En este momento estamos nosotros aquí, encima de la puerta principal de la bodega. En este paseo, aquí estamos. Carlos III hizo una finca modelo. Y la nombró Real Cortijo de San Isidro. Pero no podía, porque la cota, mientras que viera la ladera, el agua, el río Tajo no tenía suficiente, aquí en Aranjuez no tenía suficiente cota para poder regar toda esta ladera. Entonces, sí, este es el río. Y por aquí, la cabetera, Aranjuez. Casita de Labrador, vamos, yo no sé si lo veis todos. ¿Lo veis? Entonces, lo primero que hicieron fue llamar a sus ingenieros hidráulicos para ver cómo regaban su finca, para formarla. Cuando vinieron y vieron las cotas y tal, vieron que era imposible regar el cortijo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, llamó a Vicente Fornés, que era un ingeniero valenciano, que tenía mucha fama, también trajeron de Holanda muchos ingenieros hidráulicos, hicieron un estudio y vieron que la costa más alta era la Real Acequia del Tajo. Está, como estamos nosotros situados, a la izquierda. Ese canal estaba pagado y lo hicieron los agricultores, o sea, el común de los agricultores de Colmenar. Era propiedad privada. Y el rey Carlos III no podía coger agua de ahí. Entonces, ¿qué hizo? Pues, hizo un estudio y vio que económicamente no compensaban. Entonces, les obligó a hacer una serie de arreglos. Y entonces, ellos no podían. Cuando vio que no podían, entonces, lo que hizo fue un real decreto, una real cédula. Así mismo, dijo, pues, yo me lo quedo, se lo queda la corona y ya hago las promulgaciones que quiero. Y entonces, es lo que hizo. Y se lo quedó en 1700, se quedó con toda la Real Acequia de Colmenar. Pero, tuvo que compensarlos económicamente. Porque, claro, así porque si no podía ser. Entonces, llegaron unos acuerdos. Bueno, esos acuerdos luego no se llegaron al final. Pero, bueno, al final nos metió la corona la Real Acequia del Tajo, que se llama CAF de Colmenar. Es lo mismo. Ese CAF estaba, al principio, estudiado por los agricultores solamente para Colmenar. Lo sacaron de la presa de Valdajos. Yo creo que fotos no tengo de la presa. No. Bueno. Y lo llevaron hasta la Casa Monge. Creo que todo el mundo sabemos dónde está la Casa Monge. Allá a la izquierda, un poquito más arriba, acá va la costa más alta. Ahora, cuando llegó ya el ingeniero y ya era de la corona, pues entonces dijo, ya está. Voy a hacer las prolongaciones para regar mi Real Finca, que era un modelo agropecuario. Él quiso montar aquí, pues eso, mejor que San Leucho. Entonces, estamos hablando que la Real Acequia está a mi izquierda, por aquí. De hecho, que el río está aquí. Entonces, cogió y prolongó esa Real Acequia, o hizo dos colas, que llamamos la cola alta y la cola baja. La cola alta abraza por aquí todo su Real Cortijo, que entonces era una Real Finca. Y luego, existía ya, hemos dicho que existían dos canales. La izquierda de las aves, que se llamó posteriormente de las aves, y el de embocador. Y entonces, ¿qué hizo? Cogió su cola alta y la llevó a morir al cas que iba antes por aquí, que era el cas del embocador. Hizo otra cola baja, para regar la parte baja del cortijo. Y va por aquí, bueno, va por aquí y muere en el río. Pero en esta parte del río, muy cerca de la presa, es donde nacía el cas de la azura, que es el cas del embocador. En 1700, como querían subir el agua a la montaña, que es ahora el Pau de la Montaña, entonces era la calle larga, hicieron un artilugio, a ver qué pasaba con el artilugio, que es un azur. Hicieron el azur, que todo el mundo conocemos, que se ha rehabilitado un montón de veces y ahora mismo ya tampoco funciona. Y al hacer el azur, empezaron todo el mundo a llamar azur, azuda. Entonces es el cas del azuda, ya no se llama embocador. Todo el mundo lo conocemos por la azuda. Cuando ya hizo su cola alta y su cola baja, le faltaba regar el medio, que no era suficiente, el agua no bajaba suficiente. Y entonces hizo el cachico, que sale paralelo. Mirad, aquí está el bocacaz, aquí está el bocacaz del cachico. Salía paralelo a lo que era la azuda. Ahora es el que utiliza la cabecera. Antes salía paralelo, y era más elevado que el azuda. Pero el azuda era un canal muy importante y muy grande, y el cachico era el cachico, muy chiquitillo. No tenía suficiente porque el cortijo, como hemos visto, es una ladera, tiene muchos desniveles. El agua, claro, el agua no sube. Entonces no podía. Hicieron muchos artilugios, azudes pequeños, y nada, no funcionaron. Entonces lo que hizo fue apoderarse el de la azuda. Y entonces ahora el cachico utiliza los tramos que eran del cach de la azuda, antiguo del siglo XVI. O sea que en el siglo XVIII hizo él su propio red de riego para su real cortijo de San Isidro. Y vemos cómo utiliza aquí, veis el cabezal, hay tres compuertas, había tres compuertas, ahora ha cambiado. Tres compuertas de guillotina, que entonces eran de madera, ahora son de hierro. Y va, coge en ese tramo que era el de la azuda, el resto lo abandona, se inclina y atraviesa todo lo que es el cortijo, la mitad del cortijo, para regar toda esta parte. Esto le llamaban de Fornés porque fue el CAF que hizo Vicente Fornés, el ingeniero hidráulico, que es el que le hizo todo el estudio de cómo podía regar. Le dieron más, pero lo importante era él. Le llamamos el chico por eso, porque es pequeño. Aquí en las compuertas, si estamos aquí sentados, vemos una línea ahí que es el río. Bueno, pues un poco más arriba, en línea, están todos los sistemas hidráulicos. La UNESCO cuando lo vio dijo, en una comarca española, tantos sistemas hidráulicos y tan buenos, y de origen hispano-árabe, no existe. Y entonces lo han catalogado como Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo esta línea, que hay cinco o seis sistemas hidráulicos, que son obras de arte, son como esculturas agrícolas. Vemos este, que es un estudio, era el ras del río, pero tenía tres comportas de guillotina, y luego para sujetar, claro, esa cantidad de agua cuando subía, porque ahora hay pantanos, pero entonces no había pantanos, tuvieron que hacer unos tajamales muy grandes, como estribos, estribos góticos de las catedrales. Un tajamar gordo, cilíndrico, para desviar un poco el agua y que el agua saliera bien y no destruyera el sistema hidráulico. Entonces, sigue, vamos por aquí, y aquí hay uno pequeño de una comportasola, que la vemos a la entrada, que es la carretera, tiene una comporta sola, se subía por escaleras de madera, ahora de mancostería, estrechas, para subir arriba, para poder mover la comporta. ¿Las comportas? ¿Para qué eran? Pues para regular el agua, claro. ¿Que conviene que haya más agua? Pues bajaba la comporta, aquí se quedaba estancada el agua y de ahí podían regar todos los agricultores. En este caso, regaba la Casa Real, claro, sus jardineros reales. ¿Que no? Pues sueltan más, eso ya lo sabemos todos. Y entonces, bueno, va hacia, y entonces, antes moría en la Casa de la Azuda, venía por aquí, pues entonces el cachico muere, moría y muere en la cola alta, ¿eh? Por medio de un sistema, que lo vemos aquí, ahora vamos a ver fotos, pequeñito, que igual tiene tres compuertas, con sus tajamares, que se ven aquí muy bien, ¿eh? De hormigón, bien hechos, son obras, obras de arte, para contener, es más, Europa siempre, desde un principio, desde el siglo XVI, siempre ha mirado y han mandado ingenieros y han mandado para que estudiasen el sistema que tenemos, en Toledo hay, en Toledo hay, estamos hablando ahora del Real Cortijo de San Isidro, en Aranjuez también, pero es que de los canales que hay, la mayoría están aquí en el Real Cortijo de San Isidro, ¿eh? Y ahora, actualmente, a mediados de siglo, esta finca pasó de mano en mano, de noble en noble, ¿eh? Hasta el siglo XX, que después de la posguerra, ¿eh? El gobierno hizo el Instituto Nacional de Colonización, y entonces lo que hacía era coger fincas grandes, que económicamente no iban bien, las compraba, las expropiar, no es la palabra, se quedaba con las fincas, ¿eh? Y las reformaba, y hacía un plan de reforma, parcelario, para entregar a la gente que no tenía nada, ¿no? Y aquí es lo que se hizo en el Cortijo, aquí se hizo un plan parcelario, ¿eh? Y aquí vinieron gente, pues, de toda España, de gente que se fue a las Américas a ganar dinero, hay extremeños, hay maños, hay andaluces, ¿eh? Esto es un tipo América. La gente de aquí que vivimos, vivimos con mucha libertad, porque no es como en otros sitios, ¿no? Aquí cada uno tiene sus tradiciones, su costumbre, y nos hemos respetado, ¿eh? Entonces, el Instituto, cuando lo cogió, estaba en muy malas condiciones. Y reformó, reformó todo. La cola alta, la reformó totalmente, de hecho, que vemos que ya no son de tierra, que son de hormigón, se fue poco a poco haciéndolo, ¿eh? Y reformó todo lo que lo, la... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Reformó todas las compuertas, las hizo de hierro, ¿eh? Para que pudiera regar, es un plan parcelario, que eran 102 parcelas. O sea, que el partijo eran 102 y son 102 parcelas de regadío, claro. Y entonces, luego lo que hizo fue 30 caceras, más o menos, porque unas han desaparecido, han hecho otras, ¿eh? Que son las que van serpeteando por las parcelas. O sea, de estos cafés salen ya las 30 cacerillas que van. Esas caceras son propiedad, en este momento, cuando la, en el, en el, en el, en 1936, 34, 36, pasó todo lo que es el sistema y toda la red de riego, ¿eh? Pasó al Estado, digamos. Que aquí llamamos canales de Aranjuez, que es una rama, que es la que lo controla, la que lo vigila, la que organiza los riesgos. Pero las caceras interiores, no. Porque las caceras interiores, como esta era una real finca, al hacer la pueblo, hacer la entidad local menor, que es lo que somos ahora, ¿eh? Ellos entregaron las parcelas a cada colono. Le entregaba un lote de tierra, que era una de secano, una de regadío y una casa, a pagar a 20 años. Pero, claro, todo lo que se usa en común, las infraestructuras, las calles, las plazas, los edificios comunes, y las caceras, bueno, pues todos los edificios y todo eso se lo entregó al ayuntamiento de aquí. Pero las caceras no. Porque las caceras dijeron, no, ustedes tienen que hacer una junta de regantes. Y así nosotros hablamos con la junta de regantes. La junta de regantes no se hizo entonces y todavía no se ha hecho. Y entonces es propiedad de ellos. No es de la entidad local menor. Es lo único que no es. Los demás, los demás, los demás, los caminos y todo, sí son. Yo quería que vieran... ...de mi diapositiva, no hace falta luz, no hace falta nada, no hace falta ninguna parante. Ni nada, ni van y vienen. Ni una vez que hay de wifi. Les gusta, ¿no? Bueno, este es un plano del cortijo. Nosotros en este momento estamos aquí, ¿eh? Aquí, sobre la bodega. La bodega, que si la conocen ustedes, es una de las mejores de Europa real. Hay muchas bodegas y muy buenas. Pero como bodega real, es una de las mejores de Europa. Tiene 500 metros de largo, bueno, y si ustedes ya la han visto, la mayoría... Bueno, pues, aquí hay la foto de la bodega. Esta es la iglesia. Ustedes han comido aquí. Este punto más comido era la casa grande de Carlos III, que es ese edificio grande. Él hizo un edificio rectangular y es donde él tenía su dormitorio, porque él ya sabemos todos que vino viudo. Él tuvo el dormitorio del rey y un pequeño oratorio. Todo eso era del rey. Hizo la bodega y el lagarro. Es lo primero que hice. Luego quedó muy chiquitito el oratorio y entonces al final terminó hablando del cortijo. Iba a hablar solamente del agua. Al final es que creo que así lo pueden comprender mejor. Si le dicen que no, no con el agua. Bueno, y luego hizo la iglesia. Ustedes han comido aquí. Lo que eran las vaquerías de Carlos... La casa grande de Carlos III, ¿eh? Todo lo que hay en amarillo, ¿veis? Eran las vaquerías. Ahora son casas. Las vaquerías de Carlos III. Estamos hablando del siglo XVIII. Vamos a ver lo del agua. Aquí hablo del embocador y explico qué fue en el siglo XVI, qué lo hizo Francisco Cittón. Bueno, en el siglo XV, todos sabemos que los reyes católicos no tenían la presa que tenemos, pero había tres presas pequeñas. O sea, que ya de los reyes católicos ya estudiaban todo este paisaje del agua y ya querían regar, pues, por supuesto, Aranjuez. Y la de ahora, la que tenemos ahora, es esta, la de planta oblicua, que es muy interesante. Yo creo que la foto es bonita, ¿no? Se ve totalmente, ¿eh? Y sabemos todos que es del siglo XVI, que la hizo Francisco Cittón. Sí, ha tenido muchas reformas, pero es como era. Luego, hemos hablado del cachico o del medio Oformel. Esto ya es del siglo XVIII. Entonces, él lo hizo en 1762. Fue el canal que hizo. Dijo, bueno, yo voy a subir agua, voy a tener artilugio, voy a pequeñas azudes, pequeñas presas. Pero nada, hizo una, luego se le destruyó, subió el río, se lo destruyó, hizo otra. Al final dijo, ya no vamos. Y entonces fue cuando decidieron traerlo de la real acequia del tajo, ¿eh? Es lo que les comentaba. Esta es la real acequia del tajo. Y al llegar a la casa monje, salen los brazos, las dos prologaciones. La cola alta, que sería esta, que va abrazando el cortejo por arriba, y la cola baja, ¿eh? Que hemos dicho que va en otro plano, que va abrazando. Pero yo creo que más que hablar de los sistemas hidráulicos, que son una maravilla, bueno, el cachico, esta es la foto del cachico, hemos visto que, claro, cuando venía por el centro, el problema del cortijo son las alturas. Entonces, los ingenieros tuvieron que estudiarlo, hacer muchísimos estudios, para ver cómo solucionaban y cómo regaban esa finca para el rey. Cuando hacen el cachico que coge en tramos de la azuda que existía, se encuentran ya claro que al morir, al CAF de la cola alta, tiene más de las alturas. ¿Cómo lo solucionamos? Pues hicieron unos sistemas hidráulicos con una pequeña presa. ¿La ven ahí? Se ve, ¿verdad? Esos son los acuarelas mías, ¿saben que son pintoras? Pues he dicho, voy a poner mis pinturas, voy a poner una foto. Además, como van renovando y van cambiando, ¿eh? Y se ve muy bien el salto y por aquí pasa, por debajo, a la cola alta. Y se junta y no lo vemos. Otras del plan. Pero quería que vieran... Esto, cuando es el cachico, sale con sus tres comportas, que se llaman de pico-pata, por la forma que tiene, las comportas de pico-pata. Sale, se mete por debajo de la carretera y mueve, digamos, al CAF de la cola alta. La cola alta, viene por arriba, es esta. Y estas son las traviesas del rey, ¿eh? Son igual. Son tres traviesas, eran de madera, ahora son metálicas, ¿eh? Con sus tajamales que hemos visto, sus escaleras, sus rebosadores. Queda muy importante. O sea, es que es un estudio muy complejo, ¿eh? Muy complejo. Y aquí sale ya, con el agua de los dos CAF, la cola alta y el medio, sale. Y a la derecha se va, y es la azura que conocemos, ¿sale? No importa. ¿Y dónde está situado, en qué calle? Sí, sí, sí. Porque la mayoría de la gente no sabe. Un momento, sí, es que lo tengo aquí. Es que lo tengo aquí. Bueno, sale, a la izquierda sale, que es algo especial, que no todo el mundo lo tiene, es un canal de reculaje. Va paralelo al cachico, pero en dirección contra. Vamos a verlo aquí. A ver, este sistema hidráulico es este. Viene por aquí el agua, no es el canal de la cola alta, no, sino el agua de la cola alta y la del medio, hemos dicho. Vienen juntos todo el agua. Ahí la distribuyen, la contienen para regar, para regar todas las fincas. Cuando sale, aquí lo veis, lo ven aquí a la derecha, va y es la fuda actual, la que va hacia los doce cañones. Y por aquí es la de reculaje. Esta calle es princesa, es la calle princesa. Y esta es la calle Ocanosa. Gobernador, perdón. La calle Gobernador, perdón. La calle Gobernador. Es que no me sonaba, por eso he dicho... Y por aquí va lo que pasa, que antes, tenemos fotos, aquí no las hemos puesto, porque no era una ponencia, era solamente unas ideas y explicar un poco todo esto. Antes era de tierra, y bueno, pues, que no se rega más. Cerraban las compuertas, cerraban aquí las compuertas a este canal y el agua se quedaba ya estancada, no vayaba nada y se perdía. No, ahora no. Ahora, en el siglo que lo he puesto... Lo ven aquí en el siglo XXI, o sea, hace cuatro días, en el 2017, que hicieron una obra, la confinación hidromática, que se ve aquí perfectamente. He dejado esa persona, porque soy mi marido, pero bueno, he dejado una persona para ver la proporción, para ver la proporción, lo que han hecho. Han hecho un sistema muy bueno para sujetar el agua. Y ya cuando ya ellos ven lo que sobra, ya lo mandan, lo mandan por aquí, paso por debajo de la calle Princesa, al río Tajo. Pero han hecho un sistema de retener el agua, que antes no existía. Antes era nada, era perder el agua. Allí se quedaba estancada, daba mosquitos, y luego lo que podía, el agua iba al río, y lo que no se quedaba ahí, un desastre. No, 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 ahora lo controlan muy bien. Yo creo que en esta foto aérea se ve perfectamente la de reculaje. Vamos a ver. Aquí también lo vemos muy bien. Vemos que este canal, que es el chico, va hacia la cola alta. Y vemos que este de reculaje, va en dirección contraria, para regar estas tierras. Baja, pasa por debajo de la calle Princesa, al río Tajo. Por aquí es donde han hecho ahora esos sistemas tan buenos. Antes era, pues eso, de tierra, abandonado. Abandonado estaba totalmente. Ellos lo han hecho, y es un aliviador del cas de la fuda, que es de reculaje. Y por aquí, este pequeñajo, es la fuda, tú. De la que va a 12 calles, la que tenía aquí, al monumento ese tan bueno, esa fuda tan buena que hay, que ahora mismo no funciona, porque hay que mantener las cosas, cuesta mucho. Y además, yo esta mañana he oído, los he oído a todos, sobre los azudes, sobre... Y claro, pues hay opinión de todo. Eso es un resumen que he hecho, pues, en fechas. Para llevar un guío, no lo he llevado. Es mejor, porque luego dices cosas que no, y hay cosas que se te quedan y no las has dicho. Si queréis preguntarme, yo creo que... La fuda primitiva, era esta, que venía paralela a la calle Pintesa, hasta aquí, hasta aquí. Las han desviado, pero claro, estas tierras se han desviado. Como se regaban las tierras. Tienen el agua aquí, la fuda que tiene el agua aquí, y lo elevan, lo elevan, lo elevan, porque esta fuda está mucho bajada. Lo elevan, pero el reculaje va contra el cociente, va contra el viento. Lo elevan hasta aquí para regar las tierras. Es una fuda de elevar. Estos sistemas hidráulicos, después de la competencia que dio mi mujer, un señor me dijo, no la mire esto, la mire la que afecta. Pero me dijo, hablando del cortijo, dijo, el cortijo se estudia en Bélgica, como modelo de riego. ¿Por qué es un estudio tan exhaustivo de cómo hay que regar las tierras tan desliberadas y que haya tantos sistemas hidráulicos en tan pocos trenes? Es una obra de Reyes, particularmente se llama Cortosa y no se da ventaja. Entonces, aquí lo estamos discutiendo. Hemos visto que todos los sistemas son altos, por eso hay una fotografía que yo he dejado a una persona para ver la posición. Pero este sistema que se llama la herradura es de la corta baja. Se llama herradura por la forma que coge para ir regando más parcelas, que es al ras. Y a partir de aquí ya va a desaguar al río, que es el paralelo al nacimiento, que hemos dicho, la boca acá, del cachito. Que dice Pedro, que este tramo era de la zona. Pero también era el trozo del reculaje. También aprovechan ese trozo de la fuda. El resto no existe. Ya lo han tapado. Yo creo que se ven bien todos los sistemas. Si yo no sé perfecto, pero se ven muy bien. Este es de nivel igual, que son las comportas de picopata. Este, como he dicho que son las comportas o también son del rey, porque se llamaban del rey, porque antes la calle era del rey. Estaba allí. Antes el cortijo, el carro de Cielo lo cerró. Porque en buena parte del real bosque había animales salvajes. Entonces lo cerraron con muro. No existe el muro ya. Hay una foto de alburreste. Y entonces vemos que hay uno, dos, tres, cuatro y cinco sistemas hidráulicos muy buenos. Hay más, ¿eh? Hay muchas más compuertas, porque hay cuatro o cinco muy buenas. El carro de las aves que llega al norte de Aranjuez también tiene muy buenas. Pero queríamos concentrar aquí, donde estamos. Es el... Mi corteja es a mi sitio. Yo creo que... Me podéis preguntar lo que queréis. Hay una cosa muy interesante que hemos descubierto, que no he traído fotos. Aquí sí. Ya sabes, pero... ¿De qué estamos en ello? Estamos haciendo ese trabajo. Estamos todo el día trabajando. Hemos descubierto que, por planos muy antiguos, que como el CAF de la cola alta no existe, que esto fue el instituto que lo hizo para... Hola, a veces lo pintamos que me sentía el micrófono. Era más alto. Era mucho más alto porque, claro, no manteníamos la maquinaria que teníamos nosotros. Ahora nosotros podemos regar lo que queramos. O sea, ponemos un motor y subimos el agua, pero entonces no. ¿Eh? Hay un desaguador que es muy interesante, pues no he tenido ninguna foto. No tengo unas cuantas sueltas, pero que está aquí. 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 Baja. Tiene que ir por aquí. Que es una maravilla. Es todo como la bodega se ha visto. ¿Eh? El techo es todo de espiga, de ladrillo visto de espiga. Estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de 1760 y tantos, cuando lo hicieron. ¿Eh? Y hemos pasado, pasa una persona y tenemos... Lo que pasa es que no está el trabajo terminado y yo lo quiero presentar, pero no lo tengamos terminado. Pero no me ha tenido ninguna foto. Aquí lo que hay es unos vestigios, unos restos. Lo que hemos descubierto de casualidad porque han liberado una finca, han salido, pero nadie sabía que existían esos restos ahí. y efectivamente están hechos con la misma técnica de poner ladrillos que la cueva. La cueva tiene una espiga, una espiga arriba, que los ingenieros que han venido y los arquitectos dicen que esa espiga no se puede hacer si no es a cielo abierto. Lo cual significa que la cueva... ¿Qué es esto? Que es esto se hizo a cielo abierto y después la tapar. Este vestigio que queda es un pasadito, es un... un... pues una seca que venía desde la cola alta seguramente desde la cola alta a la cola baja y solamente ha quedado esto porque al hacer la transformación de los ingenieros del instituto y yo creo que le faltó sensibilidad o es que... o se primaba otros valores. Porque el contijo desapareció una nave paralela a la que hemos estado, que era el cocedero, no le dieron importancia a la cueva, no le dieron importancia a muchas cosas que ahora tienen un valor. Tampoco había turismo, era de otro tiempo. A ver, vamos, vamos a ver. Antes yo creo que era todo mal. En aquella época pues era todo muy difícil, la gente vivía muy mal y lo que querían era eso, hacer lotes, dárselo a los colonos, dinero, dinero. Y entonces pues no convenía tener nada así, porque primero los que venían venían a trabajar como locos, a ganarse un poco para sus familias, no venían a ver monumentos y no iban a descubrir nada. Entonces yo creo que es ahora cuando ya estamos todos más relajados, todos bien situados, es cuando ahora podemos empezar a descubrir y a buscar. ¿Que se han perdido muchas cosas? Pues sí. Pero eso ha pasado todo España y es una pena, pero está pasando. ¿Y si me queréis preguntar algo? Entonces se planteó el primer jardín botánico en la historia de la humanidad, en la historia de la botánica, de la ciencia, el tiempo de Felipe II con Andrés Laguna. ¿Queda algo de la obra de Andrés Laguna? ¿Queda...? Yo creo que no, ¿eh? Porque yo creo que no, porque aquí, por ejemplo, cuando... Más posterior, claro, no es Felipe II, estamos hablando de Carlos III, el nieto, ¿no? Bueno, pues... Aquí también trajeron plantas de América y nadie las ha valorado, nadie... Había aquí unos pacanos que dicen que vino de entonces, pero que la gente no... Bueno, pues si se cae, se ha caído y... Yo creo que es que falta mucha cultura, esta mañana lo he visto, que estáis todos luchando por el río Tajo, porque falta mucha cultura del agua nuestro, que gracias al agua vivimos, si no hubiese río, el aranjo no existía, el cortijo menos... Yo creo que falta ese, falta esa cultura del agua o cultura general, ¿eh? Y no guardamos lo que tenemos, no lo conservamos, porque ahora mismo estamos hablando de una bodega muy especial y menos mal que estos señores que la tienen arrendada la cuidan un poco y tal, pero, pero... Claro, cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo y, claro, los políticos tampoco pueden estar cuidando todo, yo lo entiendo. Ahí, cuando nosotros venimos, en el centro de ese jardín, este de aquí, había una especie de pino, por lo menos, sí, era esa especie, que se fue secando y nadie lo cuidó. Creo que hay un señor que se quedó con un esqueje, no sé si lo seguirá teniendo o no, pero era algo especial, era algo que trajeron especial de aquel, de América. De las Américas. En cuanto a la escuela, recuerdo que en un estudio que hicimos, en un estudio que hicimos... Los hago una visita guiada por la iglesia, los hago una visita guiada porque aquí lo tengo, pero yo creo que es un tema del agua. Yo creo que ha quedado claro por qué lo catalogaron Patrimonio de la Humanidad, que el cortijo no nos han catalogado y estoy dolida porque el cortijo merece la pena, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya por lo menos una idea tenemos de por qué fue y lo que hay, de dónde sale y de dónde... Yo creo que ya, ¿no? Muchas gracias. No, 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 no,